Consiguió su primer papel protagónico en la telenovela quinceañera al lado de Adela Noriega e Italia. A partir de entonces se colocó en el gusto del público y hasta la fecha ha participado en 17 telenovelas. Ernesto estudió dirección y producción de cine y televisión en la Universidad de Nueva York y desde 1996 desarrolla proyectos a través de su firma Foro 3S.C. y Producciones Ernesto La Guardia en las que representa artistas y produce teatro y televisión. En 2002 y parte de 2003 participó como anfitrión del programa de concursos El Club Alado de Adriana Rivera Melo. Después se integró a la conducción del programa de revista Hoy. El mismo año fue llamado por la productora Carla Estrada para que se integrara a la telenovela Amor Real, en la cual interpretó a un villano. En 2005, intercalando la conducción de Hoy, Ernesto es llamado nuevamente por Carla Estrada para interpretar a Cristóbal en la telenovela Alborada. El 19 de mayo de 2007 se casó con Patricia Rodríguez con quien procreó tres hijos Bárbara que nació el 26 de octubre de 2007. Santiago que nació el 4 de marzo de 2009 y Emiliano que nació el 11 de marzo de 2011. En 2008, Ernesto regresó a la emisión Matutina Hoy y realizó una pequeña participación en la telenovela Fuego en la Sangre. En el 2011 participa como conductor y jurado del programa Protagonistas de Novela para la Televisora Univisión. En 2012, Ernesto regresa a las telenovelas en el papel de antagonista en la telenovela Corona de Lágrimas. En 2015 regresa otra vez a las telenovelas como protagonista de Amores con Trampa. Para darle vida a Santiago Velasco y compartiendo créditos con Itatí Cantoral, Eduardo Yañez y África Zabala.